Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, viajó de su comunidad San José Bonavista del municipio de Wickstown, a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para estudiar la preparatoria, sin embargo, desde hace tres meses se encuentra en calidad de secuestrada. Sus padres pagaron 34.500 pesos para su rescate, pero no fue liberada. Eligio de la Cruz Gómez y Dominga Pérez Díaz, padres de la menor, afirmaron que cuando desapareció su hija dieron parte a la policía antisecuestro en Chiapas. En aquel momento, el asesor antisecuestro le pidió pagar el rescate que en un principio la exigencia era por 5 millones de pesos, pero al reunir solamente 34.500 pesos, el secuestrador le indicó que entregaran el dinero en un lugar cerca de municipio de San Andrés Larraínzar. Sin embargo, tras haber pagado, ya no les volvieron a llamar. La asesoría de la policía antisecuestro se le retiró. En tanto, nunca llevaron a cabo ningún operativo para dar con él o los secuestradores. A tres meses, los padres piden que liberen a su hija, dijeron ser una familia de escasos recursos, que se dedica al cultivo de papa, frijol y maíz.